Creemos que nuestra carrera está peligrando con esta reforma. Se plantea una posibilidad de proponer carreras de formación docente, por ejemplo, a universidades privadas con esta reforma. Se recortan contenidos. Entonces nosotros creemos que todo esto propone una formación docente desvalorizada, una formación docente en la cual nos vemos en la situación de estar terminando nuestras carreras y que vamos a ver que nuestros títulos van a estar cada vez más desvalorizados, cada vez se plantea además una perspectiva de competencia entre trabajadores, entre docentes. Distintos elementos que hemos ido trabajando que consideramos que hacen que esta reforma sea regresiva. Consideramos que tenemos que tomar medidas contundentes, medidas que nos permitan negociar, hacernos escuchar porque se nos ha estado ignorando, se nos ha ignorado y bueno, creemos que tenemos que tomar estas medidas para ser escuchados y poder defender la educación pública. El representante del gremio también calificó como censura que las autoridades del Códice no permitan que los muros de la institución sean pintados por los estudiantes. Esta institución ha tenido pintadas estudiantiles hace décadas. Esta represión hacia la posibilidad de que los estudiantes usen los muros como forma de expresarse es nueva porque hemos tenido, como digo, los muros pintados durante mucho tiempo y ahora se nos están tapando. Y bueno, para nosotros los muros, como digo, son una forma de expresión, son un espacio para poder plantear las reivindicaciones del gremio. Consideramos además que es legítimo que los que habitamos la institución podamos influir también en el factor edilicio de la institución.